Despiértate Sigue sosteniendo una pared Donde tu voluntad está en juego No la dejes caer Sabes que para un día llegar Solo no dejes de caminar Finalmente hoy No voy a dejar atrás mis sueños No pienso ceder Me daré el brazo a torcer Y no hay marcha atrás Yo conquistaré Hoy mis miedos Volveré a estar de pie Volveré a soñar Yo no me rendiré Será fácil vencer Mi decisión Comienza hoy Y lucharé Una mirada al pasado Define todo lo que soy Hoy No fue fácil llegar Hasta acá Un cho por andar Yo conquistaré Hoy mis miedos Volveré a estar de pie Volveré a soñar Yo no me rendiré No será fácil vencer Mi decisión Mi decisión Comienza hoy Aprendí Aprendí Algo Aprendí 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 Gracias por ver el video